Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Alfa, ya en buena onda, no hagas tus panchos Son panchos Ustedes son un par de irresponsables Que no miren lo que hacen, pues allá ustedes Pero yo no me quiero matar por sus tonterías Ya, hombre, métete al coche Ya, te lo juro que no vamos a correr ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabes que el loco de Román no lo va a hacer Y tú no vienes manejando? Porfa, ándale Ya súbete, ya le voy a bajar, es neto Ya ves Ma Invité a Alfa y a Román a comer Me parece perfecto, mi amor Hola ¿Qué te hicieron este par de patancitos? Lo que pasa es que había mucho tráfico Y por eso me puse de malas Uy, ma ¿En qué concepto nos tienes? Sí, señora Ya ni mi mamá me dice así Ay, porque creo que te conozco mejor que tu mamá Fíjate, porque te la vives aquí desde que tenías cuatro Ay, pero bien que lo quieres como si fuera tu hijo Ajá, exactamente Por eso me atrevo a regañarte igualito que a ti Oye, ma ¿Y qué hay de comer? Siéntense Y ahorita le digo a Aurelia que le sirve Y viene Román Cerdeña ganando terreno a la pista No se había visto un corredor como él Desde que Ailton Senna llenaba las pistas internacionales ¿En serio tanto les gusta correr coches? Es que tú no entiendes, Alfa La adrenalina que te da la velocidad No se compara con nada ¿Sí? Deberías intentarlo algún día No lo dudo, pero también te expumes un buen No, mientras sepas controlar el volante y estés a las vivas Román, ¿en serio quieres ser corredor de autos? Es mi sueño Llegar a la Fórmula 1 Y ser más famoso que Senna da Silva o Schumacher Bueno, pero ellos solo corrían en las pistas de carreras Que para eso son No creo que se la pasaran retando a los demás coches ¿Cómo lo haces tú? Ay, ya bájala tu sermón Pareces mi hermana mayor En lugar de mi amiga Ya ni porque te presenté a este menso No es broma, Román En serio, nunca sabes quién va manejando al otro coche No pasa nada, Alfa Además, no tiene nada de malo andar coqueando los coches Digo, el que se engancha, se engancha porque quiere ¿Cómo crees? Hoy en día ya no sabes de dónde te va a salir un guarro Que sí te quiera poner en tu lugar Ay, neta que ves mucha tele Ya bájala tu drama No seas exageradita No, no, no soy exageradita Es neta, Román Si vuelves a correr como hoy O a retar a cualquier otro automovilista como acostumbras Te voy a contar todo a tu mamá ¿Qué te parece si hoy vamos por la avenida en lugar de la carretera? Así podemos molestar a los tortuguitas Va, me late Lo bueno que Alfa ya salió hace dos horas Ya no nos va a estar ceremoniando Ah, qué bueno Román ¿Qué onda? ¿No nos llevas a dar el rol en tu nave? Yo encantado, ¿eh? Pero luego no me vengan chillando a que le baje la velocidad Ay, para nada Si a nosotros lo que más nos gusta es la velocidad Bueno, pues ahí está Arriba, muñequitas ¿Qué te parece que quiere una carrerita? Mete, lebro Demóstrale quién es el rey del asfalto ¡Rica! 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 ¿Vieron cómo se enfureció? Pero cañón ¿Nos aventó la camioneta queriéndonos apantallar? No contaba con la superpotencia de mi nave ¿Qué tiene el motor mejor que en un avión? No nos vio ni el polvo Ay, lo único que no me gustó fue tanta aventada con el claxon ¿A mí qué culpa tiene que su camionetita sea una tortuga? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estos hay que presumirlo en la red social! Pasa, Ezequiel Gracias, señora Traje estas películas A ver si te gustan Oye, ma ¿Nos puedes dejar solos un momento? ¿Ya lo pensaste bien, hija? Sí, ma Por favor, déjanos solos ¿Qué pasa, mi amor? Ay, siéntate Ezequiel me volviste a fallar Pero, ¿por qué? ¿De quién me hablas? Ay, no te hagas Ya me enteré de que otra vez tú y Román venían corriendo como locos en la calle En donde leía estando todos los automovilistas Ay, no es cierto ¿Quién te dijo eso? Lo vi en la página de Román Todavía se entreve a subir el comentario como si hubiera hecho una gracia Ay, en serio que no es cierto ¿Me vas a decir que Román no te llevó a tu casa? No Te lo juro Ay, antes te hubiera creído Pero yo sé que a ti como a él les gusta la velocidad Y lo único que están buscando es que un día les pase algo Y por lo que veo tú quieres perderme No, ya te dije que no estaba con él Si quieres cortarme, pues allá tú Pues yo qué puedo hacer Ay, seguro que no ibas con él Amor, confía en mí Bueno, está bien, te voy a creer Pero, bueno, no hay que hacer algo por Román Antes de que sea demasiado tarde Román ¿Qué te pasa, bro? Idiota, no vuelvas a subir comentarios a la red de las carreras chomos en la calle ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Por el comentario que subiste ayer, Alfa casi me corta ¿Sabes qué? A ella no le gusta eso Román, ¿qué pasas? Date cuenta que lo que haces no está bien La neta no puedo evitarlo Sentir la adrenalina cuando vas a alta velocidad es lo más chido No, pues tienes que prometerme que le vas a bajar a todo tu relajito, ¿eh? Si no quieres que un día te pase algo Tranquila, no me va a pasar nada Román, prométemelo Te estoy pidiendo las cosas porque soy tu amiga y me preocupo mucho por ti Está bien, está bien Te prometo lo que quieras ¿Ya? Hija Te traje botanita con Chirito para que comas algo mientras estudias ¿Qué te pasa, mi amor? Mamá, es que estoy muy preocupada por lo que hace Román con su carro ¿Qué tal que un día le pasa algo? Pues tú ya cumpliste con advertirle como amiga Ya le dijiste Ya si no quiere entender, pues allá él Siento que lo fastidio con estarle diciendo Pero yo lo hago por el cariño que le tengo Ese es el verdadero valor de la amistad Que aunque sean tus amigos, pues les hagas ver sus errores Mamá ¿Por qué me recomiendas que haga? Mira, hija Si tu amigo no entiende los consejos de otro amigo Pues siempre estará la autoridad y las palabras de un padre De verdad me siento muy mal de traicionar a mi amigo Pero no encuentro otra solución No te preocupes, al contrario Te agradecemos mucho que confiese en nosotros Román siempre quiso ser piloto de autos Pero nunca imaginamos que fuera tan irresponsable Como para andar jugando carreritas en las calles Sí, ¿no? Y lo peor del caso es que reta a los demás automovilistas Ese muchacho, Alfa, es un inconsciente De verdad, muchísimas gracias por contarnos todo esto Es que me tomé el atrevimiento de decírselos Para ver si a ustedes sí les hace caso Siéntate Fui a hablar con los papás de Román ¿De qué? Pues de lo que anda haciendo con su carro No inventes ¿Y por qué lo hiciste? Pues es que ya te he dicho mil veces que me preocupa Tú no tienes por qué meterte Es su bronca y menos irle a decir a sus papás Ay, pues es que tengo miedo de que le pase algo malo Yo no soy como esas niñas taradas con las que se juntan Y que les gusta la velocidad como ustedes Yo quiero a mi amigo Y estoy tratando de cuidarlo solamente Te pasas, Alfa No te atrevas a negarlo, Román Ya nos enteramos del mal uso que le estás dando al carro ¿Cómo puedes ser tan imprudente de correr a gran velocidad por las calles? ¿Quién les dijo eso? Eso no importa Y como no quieres entender Que conducir un auto es un acto de gran responsabilidad Durante una semana no vas a usar el carro No, ustedes no pueden hacer eso ¿Saben lo que significa para mí estar una semana sin ave? A ver si acierto me hace ser un poco más responsable Román, vas a tener que hacer méritos Si quieres que te regresemos el coche Pues ya qué Chale, me tengo que enterar quién vino con el chisme Lo que no saben mis jefes es que estar sin manejar es como cortarme el aire que respiro ¿Cómo me gustaría saber quién fue el rajón? Mira, Román Eres mi amigo y no te puedo mentir Fue mi vieja ¿Qué? Alfa está muy preocupada por ti Ya, ya, ¿qué le importa si me mato o no? Es mi vida, no la de ella Qué mala onda Lo bueno que era mi amiga Precisamente porque es tu amiga Habló con tus papás Una amiga no hace lo que ella hizo Vieja metiche y chismosa Ya, bájale Tampoco te voy a permitir que te exprese así de mi novia Mejor me largo Quédate con tu noviecita para que sigan haciendo drama de todo Ya te volvió igual que ella De ñoño Y lo único que quiero es que no se vuelvan a meter en mi vida Vamos Mi mamá no está esperando para comer Ay, bueno, pero prométeme que te vas a ir despacio, ¿eh? Ay, mi amor Ya sé que a ti no te gusta la velocidad Ya, súbete Ay, bueno, conste, ¿eh? ¡Hey, Román, Román! ¿Qué le pasa? Está enojado por lo que le dijiste a sus papás Ya, súbete Qué bueno que aceptaste venir a comer con nosotros, Alfa No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme ¿Y mi papá? Habló que tiene una junta Que le hubiera gustado mucho saludarte, Alfa Pero bueno, que por favor lo disculpen No, no se preocupe Los noto tensos ¿Qué? ¿Qué les pasa? Nada, mamá ¿Pasa algo entre ustedes? Bueno, sí Lo que pasa es que a Román le encanta correr a alta velocidad en su carro Y además le encanta ir molestando a los demás automovilistas Y además los reta para echar carreritas No seas exagerada Ay, es la verdad y no estoy exagerando La otra vez le inventé a usted que había mucho tráfico y que por eso venía de malas Ajá Pero la verdad es que Román venía manejando como un loco Y en el primer ámbito me bajé ¿Pero cómo es posible? Se ponen en riesgo y ponen en riesgo a los demás Ezequiel, no quiero que te vuelvas a subir al carro de Román Mamá, ya no empieces tú también con tus alucines Mijito, date cuenta Es un peligro que un jovencito de 16 años que no tiene conciencia de lo que hace Ande manejando un coche a esa velocidad Yo también manejo, tengo la misma edad Bueno, pero por favor dime que no eres irresponsable como él, o sí Ay mamá, ya no te alucines Contéstame, manejas a esa velocidad Claro que no Pues más vale que sea cierto porque donde me entere que lo haces te quito el coche Y voy a hablar con los papás de Román para decirles lo que anda haciendo su hijo No te preocupes, Alfa ya se encargó de ir con el chisme Muy bien, hijita Nos vemos ¿Ya te vas a ir así tan rápido? La verdad estoy muy enojado Mejor dejémoslo aquí que no quiero seguir peleando Ay, ¿tú piensas que lo que hago es incorrecto? Ya te había dicho que no tienes por qué ir con el chisme de lo que hacemos ¿Y tú no harías lo mismo por mí si yo me drogara o hiciera algo malo? Claro que no, yo hablaría contigo Y yo he hablado contigo y con Román mil veces y mil veces me he bajado del carro y mil veces les he dicho que están mal, ¿no entienden? Si yo hablo con la verdad es porque no quiero que les pase nada Mira, vamos a dejarla ahí, nunca nos vamos a poner de acuerdo en este tema Sí, me doy cuenta que no Hiciste mal en irle a decir a los papás de Román Y para colmo vas con mi mamá y le sueltas toda la sopa ¿Qué pasa, Salfa? ¡Esequiel! Ya llegué, pa A ver, Esequiel Quiero que me expliques cómo está eso de que andas jugando carreritas en las calles con el auto Eres tonto o te haces, ¿eh? Yo no fui, papá Al que le gusta correr es a Román ¿Y cómo sé que tú no haces lo mismo? Mira, bien me dijo tu madre Fue un error darte el carro a esta edad ¿Me vas a castigar? No, no es castigo Pero sí vamos a esperar a que tengas 18 años para ver si te vuelves un poquito Solo un poquito más responsable para manejar el carro ¿Estamos? Alfa, tenemos que hablar ¿Vas a seguir sermoneándome con lo mismo de que hice mal en contarle la verdad a los papás de Román? No, ya me di cuenta que pensamos de manera diferente Y no tiene caso seguir ¿Qué quieres decir? Alfa, la neta no me gustó lo que le dijiste a mi mamá Por tu culpa me quitaron el coche Así que mejor ahí la dejamos ¡Román! ¿Qué quieres? La neta ya me di cuenta que le reía la defender a Alfa Y tú eres mi brother y me duele estar así contigo Mira, bro, la neta yo no quiero tener broncas con tu noviecita santa Y Alfa ya no es mi novia ¿Te cae? ¡Felicidades, bro! Vaya, hasta que te decidiste a dejar esa chismosa ¿Qué te parece si nos vamos a dar el rol? No inventes, ¿en qué nave? Si ni tú ni yo tenemos Mira No inventes ¿Cómo le hiciste para que te la regresaran? Ya ves cómo soy Le hice la chillona a mi papá y la nave volvió a mí Eso es todo Pues vámonos Mira, ahí está el baboso de la camioneta ¿Y si lo fregamos? Me encantó cómo se enojó la vez pasada Vale, vale ¡Ey! ¡Pero va! ¡Vamos! ¡Otra vez le dimos la vuelta a esa troca! ¿Te sientes muy hombrecito, no? Ahora vas a ver lo que es bueno ¡No! 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 ¿Estás bien? No, mamá, nunca voy a estar bien ¿Otra vez la pesadilla? Sí, otra vez recordé ese maldito día Siempre lo voy a recordar Entiendo que te duela A mí también me duele que Ramá se haya ido Pero tienes que tratar de superarlo, ¿no? Nunca lo voy a superar Se murió mi mejor amigo Me haces poco tiempo Tienes que intentarlo Si tan solo pudiera recordar con claridad Si pudiera asimilar lo que pasó ese día Dale tiempo al tiempo Con paciencia, con voluntad Vas a lograr salir adelante Eso espero, mamá Ya verás que va a ser así Ahora descansa Vamos a ver No, 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 no Es un dollars No, no, no Vamos a ver Piceras Pisas Vamos посмотрete Vamos Vamos Carola Vamos Ay, Virgencita, ¿cuánto tiempo más va a sufrir mi hijo por la muerte de su mejor amigo? Por favor, madre mía, ayuda a Ezequiel a que supere este momento. Te suplico que mi hijo logre superar la muerte de Román, que pueda salir adelante. Mariela, Mariela, ¿lograste tranquilizar a Ezequiel? Sí, lo dejé durmiendo. Tenemos que buscar una mejor ayuda para nuestro hijo. A pesar del tiempo, Ezequiel lo mejora. Pero ya está yendo con la psicóloga. Pero no ha sido suficiente. Mira, deberíamos buscar ayuda en el extranjero. No, hay que ser pacientes, Gerardo. La psicóloga nos dijo que Ezequiel poco a poco va a superar esto. Pero ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar? ¿Cuánto tiempo más, Mariela? No sé, el que sea necesario. Para eso somos sus padres, para tenerle paciencia, para apoyar a nuestro hijo en todo momento. Estoy muy preocupado, Mariela. Te despedido de la psicóloga. Me gustó mucho. Te despedido de la psicóloga. Te despedido de la psicológica. ¡M?! E Gracias.